Sorpresas divertidas No, no, lo haré genial Ya verás Confío en ti, Rapunzel Voy a ser la mejor cangora del mundo Hola chicos Hoy voy a cuidar de vosotros Yopi, yopi Te prometo que no nos portaremos genial Bueno, y por donde empiezo ¿Queréis jugar? ¡Sí! ¡Jugar, jugar! Pero si es la hora de la cena Ah, la cena, eso es fácil Eso de cuidar bebés es muy fácil Huele raro Huele a quemado ¡Oh no! Se me olvidó poner algo en la sartén ¿Y qué les hago yo ahora? ¡Ajá! ¿Qué os parece chicos? ¿A que cocino bien? Mmm, la verdad es que está delicioso Ah, sí, esto está muy sabroso Rapunzel Gracias por la cena Darwin ¿No dijo Nuria que nos hiciera comida saludable? Es que los pasteles no son saludables Vamos niños, hora de dormir Ajá Esto es súper fácil Rapunzel, primero me tienes que poner pijama Y darnos un paseíto No nos vamos a dormir después de cenar ¡Ahí va! ¿Los bebés llevan pijama? ¿Como yo? Bueno, pues una cosa menos No, 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 no te olvides del paseo ¡Ahí va! Esto ya no parece tan fácil Bueno chicos, un poco de paseo y enseguida dormir, ¿eh? Sí, Rapunzel Lo estás haciendo genial Vámonos pues ¡Uy! ¡Qué frío hacía afuera! Niños, ahora sí que tenéis sueño, ¿verdad? Pues yo un poco Mamá Pano Vamos, vamos, a dormir Así que Darwin y Neala no pueden dormir separados Pues no Nananan Hicimos para estar siempre juntos ¡Guau! ¡Qué bonito! Toma Neala tu chupete y a dormir Buenas noches Buenas noches, Rapunzel Buenas noches ¡Guau! ¡Guau! ¡Por fin mi momento! Hasta que no llegue Nuria, miraré la tele ¿Eh? ¿Eh? ¿Pero qué hacéis aquí? No estabais durmiendo ya No nos parece muy buen plan lo de la tele Sí, nos apuntamos Eso de cuidar bebés no es tan fácil ¡Guau! 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 Sobre todo también, super fan ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau!